Ostia, que alto se oye A ver como era Vale Vale, tenía el veneno Que no pasa nada porque El veneno Estaría guay que no me dieran Pero ya verás como me dan Te di, chaval No se si Mira, hay otro ahí No se si cada vez le quita más Ostia, es verdad No, casi, casi me dio Pero no No me ha dado Bueno, no se porque me contento Porque la primera zona Son tres encima No se si por ahí hay algo que se puede romper Por aquí no Esto igual, mira Me dan algo más de dinero Al menos Bomba ¡No! Perfecto Ahí arriba Pues bastante fácil Te voy a dar, chaval Mira como salta Mira como salta Como un cangurito Como he disparado tan rápido Ahí hay algo para romper No Casi la cago ahí Ni me voy a arriesgar Ni me voy a arriesgar Quiero, quiero ver que pasa Si pasa una pantalla sin que me golpeen La verdad Que igual me dan algún Extra de dinero Vale, a ver que hace esto Ojo, cuidado ahí Supongo que ese Vale, ese atravesa Lo que va haciendo Las paredes Supongo que sí O supongo que hará daño Da igual si estás protegido Que cabrón Dale, dale No se muere El que dispara, eh Muy bueno y nervioso, tío Cabrón Bueno, le he hecho daño Le he hecho daño No No Hijo de puta Te cagas, chaval Me dio, tío En el último En el último O sea, me da igual que me dé La verdad Un poco me da Un poco igual Tío, de verdad En el último No me jodas Comía que no queraba nada, eh De verdad Qué mala suerte He tenido ahí Bueno Es dinero Igualmente ¿Cuánto dinero hay? Mira Podemos comprar Es que no sé Qué armadura tengo Equipada Ah, me puedo equipar esta Me lo han dado gratis Supongo Vale Y aquí Granadas De ácido Por ahora igual no compro nada Es que no sé si comprar algo La verdad Paso Paso Yo creo que la historia Te la puedes hacer Sin comprar nada Quiero comprobar una cosa Con esto Se juega mejor con teclado aquí Igual sí, eh Porque se apunta Ah, es como Por comprobar, eh Lo que pasa es que Claro Hay algo por ahí Que se puede romper Hay uno ahí atrás No Casi Fuera No hay nada Para romper por aquí Bueno Uno menos Uno menos Que me va a dar por culo Un rato Sal Cabrito Vea, pues esto Con mando es más fácil, eh O sea, con teclado y ratón Es más fácil ¿Qué le voy a decir? Bueno, tampoco es que Tiene mucha complejidad No tiene mucha complejidad Igual tiene que ver el juego Con mando O sea, con ratón Leñes ¿Qué le voy a decir? Yo, jugando con ratón Ah, ya me han dado Ah, claro Porque utilizan veneno Leñes Es verdad Es verdad Que utilizan veneno Es normal que me hayan dado Por aquí hay algo para romper Pero no 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 llego Bueno, sí Desde aquí sí Pues un poco más fácil Así es ¿Qué se puede? No Con el botón derecho No se hace nada Pues sí que es más fácil, eh ¿Quién me lo va a decir? ¿A mí? Que por una vez El teclado y ratón Gana un mando No hay nada por romper por aquí No te pinta, ¿verdad? Lo único malo Los enemigos son Constantemente muy parecidos Pero... Ok, sales Te pasa por tonto Es que... Mira Ay, amigo De verdad ¡Bomba! Vamos por este El que queda Va, y aquí ¡No! Easy, dici Terminato Ya estamos cerca, eh De la... De la torre He ganado algo Un identificador Vale Hemos subido de nivel Buena puntuación Vale Tengo 27 Ahora sí que quisiera comprar Algún arma distinta ¿Sabes? Me voy a poner El arma principal Tiene 4 de daño Esto es eléctrico 2 de daño 3 de daño 12 de daño Es que es explosivo 6 de daño Y ya estos que son Pero este Me lo compro Y me lo quito Perfecto Este me protege 120 de defensa Que no está mal Vale Y la granada Tengo 14 Vale, ya no puedo comprar nada Misil Tampoco podré comprar nada Bueno Misil, sí Me ponen que puedo comprar esto Bueno, es igual Vamos a darle Go to go Ya tenemos un arma nuevo A ver qué tal es Que seguramente Que sea mejor y todo Hostia Pues sí que es mejor Cuidado ahí ¿Por qué me ha dado? No haré una pantalla Así que me golpeé una vez Hijo de puta Tiene la misma arma Que tengo yo todo el rato O sea, por ejemplo Si yo me pongo esta arma Ellos tienen un arma parecida Mira, ahí estoy viendo Lo que hay que destruir Vaya Se nota que estoy ahora En la torre La granada ya no hace nada Si habéis fijado Que quita menos vida ya Pero me mola el arma Me mola más Siento que soy un poco Mira Bueno, cuidado Vamos a romper todo Porque da dinero al final Cabrón Cabrón Que se ha ido el sonido ¿Cómo voy a saber yo Que iban a golpearme? Igual aquí me muero Y todo Podría morir aquí ¿Será el final del hombre araña? Dale, dale, dale No No Qué cabrón Eh, no había muerto ¿En serio? Hostia Hostia Aquí me han reventado bien No sé si con bandos O sea, con ratones Es mejor o peor Pero yo sé Que aquí Me han reventado Pero va a ser bien Cabrón Cómo lo ha esquivado Sal, sal Puto Vamos a romper esto Qué cabrón Qué cabrónada Es que no hace nada No le hace nada La granada Pero quiere morir Qué asco Que me va a matar Que no, que no morir Ya, si son Ja Sal Ya verás Bueno, mira No salgas No salgas Por tanto Voltele Tenerle Esto Michael Bay Podría coger una película O sea, podría coger la idea Hay que hacer una película Otro dispositivo Nuevo Una granada O sea, que Bien Vale, no ha estado mal Pero armor bonus Supongo que el armor bonus Es el hecho de Vale Me ha dado una granada nueva Que es esta Pues la vamos a probar Total ¿Y esto? Me equiparé esto No sé Igual no lo tenía equipado Y tenía que haberme equipado Para hacerlo más fácil ¿Será que esta es la pantalla Donde me haga Una zona sin que me quiten vida? Vale La grana es de ácido Así que Me cago en la... No es posible que me haya engolpeado Me da igual ya Literal La verdad es que me da igual O sea, el cabrón ¡Hostia! ¡Que yo voy rápido! ¿Por qué voy rápido? Me ha pasado Ah, que va... Voy yo más rápido Disparando Hostia, pues este mola más Cabrón La granada La granada es de veneno Debería saber a quién tirarla Y no lo estoy viendo No lo estoy pensando A quién Por ejemplo a este Vale Lo que tú quieras Chaval Yo tengo... Mierda No tenía que haber hecho eso Ah, vale Que son balas Son balas infinitas O sea, no he ido De recargar Eso no lo sabía Que había gastado Hijo de puta Cabrón ¡Fuera! McIntyre estaría orgulloso De mí Con tanta explosión Tanta muerte Tanta destrucción Vale, vale, vale He matado a uno ¿No he matado a ninguno? ¿En serio? No he matado ¿A dónde la habré lanzado? Vale Aquí Que hay una caja Y a dónde incultas la caja La caja La caja La caja Adiós Hijo de su madre Me la ha engañado Coño Que todavía viene Otra aleada Esto se complica ¿Eh? ¡Mierda! Ese va a morir Este Hijo de puta Pero ¿Por qué no muere? Pero que les estoy dando ¿Otra aleada? Esta es coña Esta es coña Esta ya no me la hago Tengo que ser más estratégico Mierda Vale Vale Venga va Ese muere Si no muere es inmortal Si no muere es inmortal Me he quedado Me he quedado Me he quedado Vamos Madre mía Dios No sé si es un chip No sé si es un chip nuevo De algún misil Vale El armor bonus Se va a ir a tomar por culo Bueno Otra cosa nueva Misil ¿Qué misil me han dado? Misil para ponerme ¿Qué misil me han dado? Esto no Porque ya lo tengo ¿Qué misil de mierda me han dado? Eléctrico Es que los misiles cuestan mucho dinero Tío Esto no sé lo que hace La verdad Y me debería poner Una buena armadura Por ejemplo Esta ¿Vale? Y Es que ya vamos a A Precios Precios altos Tío Veinte Tío Veintiuno ¿Sabes? O sea Que son precios altos Tío Solo puedo pagarme Este Y no sé si lo tengo equipado Ah Que Estoy vendiendo ¿Cómo va esto? Yo no entiendo He vendido Pues me lo pongo ¿Pero por qué he vendido? Ah no Lo he comprado Que es distinto ya Pues bueno Pues ya que lo he comprado El jefe final Ya veo Que es el jefe final ¿Cómo ha cambiado ¿No? La armadura ¿Princes Amelia? ¡Jaile mao! Soy un robot Voy a destruirte ¡Jaile mao! ¡Jaile mao! ¡Jaile mao! ¡No! Me equivoco Ah que bien Es que no le puedo dar Me voy a poder cubrir la primera parte ¡Hostia! No me jodas, hombre ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha parado? Que no tiene sentido que se haya tenido que parar ¡Hostia! Como que dura mucho, ¿no? ¡Mierda! ¡Oy! ¡Mierda! ¡Ope! ¡Ope! ¡Mierda! ¡Le va bajando poquitamente! ¡Ope! ¡Torron! ¡Eh! ¡Venga, hombre! ¡Eso! ¡Tío! ¡Cuántas armas tienes! ¡No vale, tío! ¡¿Por qué se ha parado?! ¡No te pares! ¡Pero es...! ¡No menos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya está! ¡Mierda! ¡Guau! ¡Vaya paniza que me ha dado ahí! ¡No recargues, tonto del culo! ¡Que para eso te he puesto la bala infinita! Menos mal Y el objetivo de este robot es encontrar a su humana, su creadora, su salvadora, su amante ¡Chao! ¡Igual soy un humano dentro de... Con la conciencia de un robot dentro... O sea, con la conciencia humana dentro de un robot, buscando a mi novia, puede ser Y ahora, ahora claro, ahora en el modo fácil, ¿no? En las mismas pantallas, ¿no? No sé... Y luego está esto, que es modo arena Pero... Como que importa un poco Porque lo importante era pasarse la historia Esto como no... Misiones, en serio Misiones No sé Uy, creo que he comprado una misión Pues nada, esto ha sido todo del juego de... Eh... ¿Cómo es? Epots Epots Un juego rapidito que... Lo cogí por... 56 céntimos Y bueno, no está mal Se nota que es de móviles Y se juega mejor con... Creo que con tecleo de ratón Se juega mejor Por una vez Por una vez Se juega mejor con tecleo de ratón Mejor Eh... Con esto con mis coches, gente Hasta mañana, a las 8 Chao Subtitulado por Jnkoil